... Promover el ejercicio físico y la vida sana a través de la práctica del fútbol... ...está en la génesis fundacional del Sevilla Fútbol Club. Así, en 1908, hay noticias que desvelan que el club cuenta ya con 80 jugadores... ...y 5 equipos adscritos al mismo. La vocación canterana del Sevilla se fue incrementando con el paso de los años... ...y figuras como Paco Alba y Pepe Brand tuvieron mucho que ver en ello. Fue precisamente con el integrante de la línea del miedo en el banquillo... ...con el que se consiguieron los primeros títulos relevantes para la cantera sevillista... ...al ganar los campeonatos de España amateur en 1935 y 1936. Dos décadas después, Mario Krug fue el encargado de dinamizar los escalajones inferiores del Sevilla. La fundación del Sevilla Atlético también supuso un notable impulso para la cantera sevillista. Con Villalonga en el banquillo pasó un joven Manolo Cardo... ...que de futbolista logró el primer ascenso a segunda del filial sevillista. Con Cardo ya de entrenador se lograría el sonado título de Copa del Rey Juvenil en 1979. Santos Bedoya, Antonio Valero, Babi Acosta, Pepe Alfaro, el citado Manolo Cardo... ...o posteriormente el incombustible Pablo Blanco... ...son algunos de los nombres que le han ido dando entidad a los equipos base del Sevilla... ...en épocas de dificultades económicas.